Jorge Valle nació el 25 de octubre de 1927 en una familia vinculada históricamente a la política nacional y al partido colorado. Su madre, Matilde Ibáñez, era argentina y su padre, Luis Valle Berres, fue presidente de la república entre 1947 y 1951. En 1957 se casó con Noemi La Muraglia, de nacionalidad argentina, con quien tuvo dos hijos, Beatriz y Raúl, y cuatro nietos. En 1989 se casó con Mercedes Menafra. Entre sus aficiones se encontraban el fútbol, era hincha de nacional y los caballos de carrera. Además de político, fue abogado y periodista. Se recibió de abogado en 1956. Como periodista trabajó en Radio Ariel, escribió en el diario El Día y fue redactor y director del diario Acción. Se inició en la política muy joven. En 1958 fue electo por primera vez diputado por Montevideo, reelecto en 1963. Durante la dictadura cívico-militar fue proscrito y no pudo postularse a presidente en las elecciones de 1984, pero fue electo senador y reelecto en 1994. En 1999, luego de la reforma electoral, fue electo presidente en segunda vuelta, frente al candidato frenteamplista Tabaré Vázquez. Durante su presidencia, el país vivió una de las peores crisis que se recuerden, la del año 2002. Todo este lío empezó con la tosa, que fue un lío infernal. Todos los días, cuando cerraba el Banco República y el Banco Central, me pasaban los datos de cuánto habíamos perdido ese día. La crisis bancaria duró, yo qué sé cuántos, varios meses. Yo no dormía, yo dormía así. Me acompañaba de la perra. Dejó su mandato con menos de 10% de aprobación de la población. Señor presidente de la República, recibe usted un país en el pleno goce de las libertades, lo recibe en paz y con un crecimiento económico sólido y firme. Deseo en usted, señor presidente, al Uruguay los mejores destinos. Falleció el 24 de octubre de 2016. El presidente Jorge Valle quedará para siempre grabado, no solo en los muros de este palacio, sino en la mejor historia de nuestro país. El Poder Ejecutivo decretó un día de duelo oficial y sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo.